Con el programa Impulso Económico GTO en Guanajuato, sí estamos preparados para enfrentar al coronavirus. Ofrecemos para los centros de abasto social un kit de contingencia sanitaria para que tu negocio cumpla con las medidas de higiene y dar seguridad a tus clientes. Unidos somos grandeza. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del estado.